La lluvia en tu cabeza Wow, we're walking in the rain Wow, we're singing in the rain Wow, rain smoking in the rain Wow, look a braces in the rain Dando miles de saltos por calles mojadas Y viendo caer la lluvia Mi cuerpo adormecido por el frío El torso articulando el vino a cruzar Mis labios en rojos y dos Mi cuerpo requiere humo Los ojos de este partido Wow, we're walking in the rain Wow, we're singing in the rain Wow, we're walking in the rain Wow, look a braces in the rain La maldición del agua en mi cara resbalosa No tiene mayor sentido Si no logro si no logro mi objetivo Decido Él pasa tripulando el nuevo capzar Mis labios en rojo y dos Mi cuerpo requiere humo No soporto ser contigo While we're walking in the rain While we're singing in the rain While we're smoking in the rain While cabraces 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 in the rain ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene un conejito adentro Si ustedes meten billetes más grandes Puede que el conejito...